Un día Noé a la selva fue, junto a los animales alrededor de él El señor está enojado, un diluvio mandará, mas no os preocupéis porque yo los salvaré Estaba el cocodrilo, el chango, el orangután, la gran serpiente y el águila real El gato, el elefante, no falta ninguno, tan solo no se ven a los dos micos ¡Hola amiguitos! Para celebrar el Día del Niño, no hay nada mejor que divertirse a la banda de osito Si te gusta cantar, bailar o leer, te recomiendo visitar cualquiera de nuestras librerías Y adquirir alguno o todos nuestros materiales Y si eres papá, catequista o educador, te recomiendo que los adquieras y se los regales a los más pequeños de la casa Les servirán para alabar a tu vecino, con todo su ser, voz, corazón, cuerpo y espíritu Recuerda que el futuro de nuestra iglesia se encuentra en los más pequeños ¡Te esperamos! ¡Te esperamos!